Corren tiempos duros Tiempos de tormenta Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por vuestra asistencia Bienvenidos a esta primera conferencia de las cuartas Jornadas Despierta que estamos celebrando en Valladolid Hoy por supuesto lo primero pues desearos un feliz año a todos y cada uno de vosotros Os deseo que este nuevo año que comienza sea un año lleno de despertar de conciencia En el que la abundancia, la salud, la paz, el amor y la compasión sean los ejes principales de vuestra vida Mi agradecimiento a todo el personal del Centro Cívico por su buen hacer Y a José Luis, el director, por confiar en este proyecto Gracias a nuestro técnico de sonido, que se nos escucha, ¿verdad? Y estamos muy bien iluminados A Carlos Hernández, que colabora conmigo en tareas logísticas A Analia, del Centro Intuir Mónica Ortega, que ha colaborado con el vídeo que voy a poner a continuación A la asociación Amin Queroco Porque nos presta su nombre para la legalidad del evento Y a Alfonso Cartón, que está ahí, grabando Una labor muy importante Hoy también nos acompaña como en las pasadas jornadas Mindalia Una asociación que es una red social de ayuda a través del pensamiento positivo Estableciendo vínculos y conexiones entre las personas Con el objetivo de grabar la conferencia, como he dicho, y subirla a la red a internet Es una labor muy importante Fijaros la trascendencia que tiene que las anteriores jornadas Las de Emilio Carrillo y las de Javier Pedro Entre Mindalia y la Caja de Pandora Pues en la de Javier Pedro Entre las dos hay ya 18.000 visitas Y la de Emilio Carrillo 28.000 Ahí es nada Bueno, como todos venimos un poquito de aquella manera Acelerados de fuera, y lo digo por experiencia propia Que uno viene con sus historias, sus problemas, sus tareas laborales Pues vamos a intentar ponernos un poquito en sintonía Y para ello vamos a poner un vídeo Me imagino que la mayoría lo habréis visto Pero conviene bien recordarlo Y a los que no lo habéis visto, pues espero que os guste Vamos con ello, ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno, ya llevamos en estas jornadas despierta 12 conferencias Parece mentira Este año vamos a tener otras 14 conferencias Y quiero que seáis un poco conscientes del esfuerzo Que nos está suponiendo algunas personas El realizar esta gestión, esta actividad Es unas jornadas que son gratuitas, como bien sabéis Y los conferenciantes están viniendo de una forma altruista Entonces os voy a pedir que deis un paso hacia adelante Colaborando con esta semilla de conciencia Que ya es un árbol, que está echando raíces Y que estamos divulgando desde aquí, desde Valladolid Es hora de que conozcáis un poquito cómo germinaron las jornadas despiertas Tampoco sé cómo explicarlo muy bien, ¿no? Fue una necesidad que sentí dentro de mí Algo que me llegó al interior En una época personal de zozobra interna Y necesitaba pues dar lo mejor de mí Hacer un esfuerzo Y este es el resultado Un resultado en el que hemos creado un encuentro Donde compartir algo que estamos consiguiendo Porque hay personas que me vienen agradecidas Diciendo que han escuchado frases que les ayudan a cambiar o a mejorar su vida Frases que les ayudan a pensar y a reflexionar Con planteamientos que jamás se habían hecho Se van creando lazos de conciencia y de energía Y estoy viendo personas que están intentando llevar la espiritualidad a la vida cotidiana Que es donde está la dificultad A mí me cuesta también Cuando estás inmerso en la vorágine laboral O con problemas familiares Pues ahí es donde está la problemática Y también estamos consiguiendo en que no se quedase en algo local Sino que con el tema de la red de redes Pues se está viendo incluso en otros países Yo he visto mensajes en YouTube de Argentina, de México, de Colombia Y luego están viniendo personas de otras ciudades también Que es de lo que se trata Bueno, eso es lo que estamos consiguiendo hasta ahora Yo lo he dado muchas vueltas a esto He consultado con personas de mi confianza Con personas que colaboran conmigo Y aquí hay tres maneras de colaboraros Y yo os voy a pedir que deis un paso adelante Pero siempre de una forma voluntaria Que lo sintáis Yo veo tres formas de colaborar Que seguramente habrá alguna más La primera, por ejemplo, podría ser Asistir a los talleres de los conferenciantes Y haceros un auténtico regalo de crecimiento espiritual Por ejemplo, Amado hoy no va a hacer un taller Pero mañana viene Frances Prince Y viene desde Barcelona Pagándose él El viaje, el hotel, las dietas Hay que contribuir Porque él viene aquí Igual que Amado A depositar su sabiduría y su conocimiento Otra forma sería Comprar los libros Y os hacéis un auténtico regalo Para vosotros Incluso algo que se puede prestar a los demás Como va a suceder hoy Con la firma de libros Que va a haber después Y luego otra posibilidad Que es la que más me ha costado decidir Por el problema de materia-espíritu Es el tema de una aportación voluntaria-consciente Hay que darse cuenta De que no solamente nuestro tiempo Sino hay gastos Hay gastos de cartelería Hay que ir a poner los carteles Hay que comprar cintas de vídeo Hay que hacer desplazamientos Yo mañana salgo de mi trabajo Y voy al aeropuerto A buscar a Frances Prince Salgo de mi trabajo Tres horas antes Bueno Entonces, ¿qué hemos decidido? Pues hacer una especie de caja de resistencia Porque a lo mejor algún invitado Pues no puede venir Costeándose sus gastos Y poder tener Pues una forma de pagar sus dietas O pagar el desplazamiento Y ver recompensado también un poco ese esfuerzo Para ello vamos a depositar una urna En donde hacemos la firma de los libros Porque no nos dejan hacerlo aquí Dentro del centro cívico Igual que la firma Por eso lo tenemos que hacer en la cafetería Y ahí fuera había unos papelitos Con el número de cuenta Por si alguien lo quiere hacer A través de cuenta bancaria Yo me pregunto Vamos a tener 14 conferencias ¿En cuánto valoráis cada una de ellas? Pues vamos a tener 14 Como me ha comentado mi amiga Analia En varias ocasiones Del centro Intuir Que es donde, por ejemplo, Frances Prince Va a celebrar el taller el sábado Y con la que estoy totalmente de acuerdo El otro día me ponían un email La sugerencia de hoy es que nos plantemos De dónde viene eso De que la espiritualidad está reñida con la materia Es una gran oportunidad De reconciliar ambos aspectos Que son uno en el ser humano Este es nuestro granito de arena Para que podamos traer el cielo a la tierra Esto solo es posible Si unimos espíritu y materia Bueno, y ahora dicho lo cual Pues vamos a dar un salto Hacia adelante Al futuro Para ver qué invitados vamos a tener En las Jornadas Despierta Y nos vamos a situar A finales de este año En las quintas Jornadas Despierta Nos van a acompañar Y va a ser un auténtico placer Raúl Rodríguez Escritor y amigo personal Que nos va a presentar su nuevo libro Y también Javier Pedro Va a repetir Porque nos delitó Aquí cuando estuvo en noviembre En las ya cuartas Jornadas Que van a durar de enero a junio Que vamos a tener dos conferenciantes En días seguidos Siempre van a ser jueves y viernes O bien viernes y sábado Porque depende un poco De la agenda de ellos Pues vamos con las sorpresas El día 3 de junio Va a acompañarnos Emilio Fiel También conocido como Millo Es quizás el chamán más reconocido A nivel internacional Del producto nacional Por decirlo de alguna manera La verdad es que estoy muy contento De que venga Esta misma semana Porque tengo tratos con él Que luego habrá alguna sorpresa A lo largo del año De un servidor Va a venir el día 6 de mayo Miguel Pedrero Escritor Buen amigo Que inauguró Aquí Unas jornadas despierta Y va a venir con un tema apasionante Con su nuevo libro Nos vemos en el cielo El día 14 de abril Pues hay gente que ya está pidiendo información Sobre esta conferencia Va a venir Sergio Fernández Va a venir Sergio Fernández Escritor, director del Instituto Pensamiento Positivo Y fundador del Máster de Emprendedores El día 12 de marzo Nos visita de nuevo Vicen Guillén Escritor y conferenciante Uno de los iconos En el crecimiento espiritual en España Y uno de mis favoritos Por cierto El día 11 de marzo Va a estar en esta misma sala Sergi Rufi Que acaba de publicar El libro Despierta Manual de espiritualidad Rebelde Y os recomiendo que Os agarréis Como os dije Porque vienen curvas Y en enero y en febrero Pues que mejor Que poner un audio Que ha hecho mi buen amigo Alejandro Sánchez Del programa La otra mirada Y él lo anuncia Que es lo que estáis viendo en los carteles Vale Que no hemos probado Vamos a ver si va Porque no nos ha dado tiempo Bienvenidos al curso de inglés definitivo De banca Lección 11 Amiguel Estas son las cosas que pasan Estas son las cosas que pasan Cuando uno no lo prueba Pero os puedo asegurar Que no empezaba así Bueno, como no lo hemos probado Pues ya os lo digo yo Mirad, el día 5 de febrero Va a estar aquí con nosotros Amada Salina Es una apuesta personal Porque va a ser una conferencia Muy especial Porque va a ser canalizada Bien En teoría ella hace lectura De registros acásicos Y los mensajes les va a transmitir Creo que va a ser algo bonito Y algo diferente El día 4 de febrero Pues una alegría Tener aquí nada más Ni nada menos Que a José María Doria Uno de los iconos Del crecimiento espiritual En España Y a nivel internacional No ya La última vez Que no pudo estar aquí Después de haberse comprometido Fue porque le ampliaron La agenda en Hispanoamérica Y bueno Mañana vamos a tener aquí A Frances Prince Una persona muy especial Ha estado 12 años En una comunidad espiritual Redactor de la revista Atanor Y ha escrito un libro Reuniendo entrevistas A grandes iconos Del crecimiento espiritual En el mundo Ha tenido oportunidad De estar con gente Muy importante Como pasa hoy Como pasa hoy Porque tenemos un invitado Muy especial Un auténtico lujazo Y ahora mismo Os le voy a presentar Porque para mí Es un orgullo El empezar Las cuartas jornadas despierta Con alguien de la tierra Con alguien que sí que es profeta En su tierra Valle Soletano Amado Ramírez Bienvenido Hola Gracias ¿Se le ha oído por el micro? Si no, acércate Luis ¿Se escucha ahora? El micro de mesa sí Pero el otro Se escucha Vale Oye Amado ¿Te has dado cuenta De que los carteles Que hemos puesto? Fíjate Empezamos En Amado Ramírez Y acabamos En Amada Selina Amado Y Amada Mucho amor La positrónica Mucho amor Eso es la positrónica ¿Sabéis lo que es la positrónica? Luego ya Cuando acabe Os lo explico Pues se puede preguntar Bueno Mucho amor Como intentamos transmitir Desde aquí Amado y Amada Que bonito Bueno Amado Ramírez Es una leyenda viva De la psicología Prolífico escritor Autor Autor de 26 libros Yo tengo media docena De ellos Cuando finalice ¿Los has leído? Sí, hombre Claro Claro Sí, sí, sí Los he leído Pues los podía tener allí Oye, pues fíjate Tengo otra media docena En cola Que están esperando Que no les he podido leer Pero no los tuyos Los tuyos ya los leí Hace tiempo además Que lo que os he dicho Que por cierto Cuando finalice la conferencia Vais a tener la oportunidad De comprar los libros de él Y llevárosle Firmados por el autor Un auténtico regalo Dicen de él Que ha creado Una nueva corriente Psicología Conocida como Amadismo Y yo Tengo la gran suerte De tenerle Como amigo personal Y el ser amigo De una persona sabia Pues es desde luego Todo un honor Está muy involucrado En el despertar de conciencia Así lo recoge En una de sus últimas horas El movimiento De la nueva conciencia Del que participamos Millones de personas Ayudará A devolver al hombre A su lugar de origen A su espiritualidad Perdida En la batalla De la subsistencia Cuando ocurra Ese suceso Misterioso y mágico La vida Y el hombre Fluirán contenta Y armoniosamente Se habrá terminado El reino De la apariencia Y las luchas titánicas Por objetivos secundarios La humanidad Será distinta Y feliz Hoy viene aquí Con una conferencia Que ha titulado Lo invisible Dirige tu vida Recibimos ahora sí Con un fuerte aplauso A Amado Ramos Bueno Buenas tardes Muchas gracias Por venir Gracias a Ángel Al Centro Cívico A Mindalia A Mindalia Televisión Y todas las personas Que colaboráis En este evento Y como Bueno Las cosas No hay que hacerlas Excesivamente largas Porque me gustaría Que luego hubiera un coloquio Pues voy a empezar Sin más Con este tema Que he querido Traer aquí Y espero que no me pase Lo que Ángel Y que salga Lo que tiene que salir Pues yo lo del curso de inglés Es todo genial Bueno Lo primero que quiero decir Es que lo espiritual Es muy material Hay que tener mucho cuidado Con esto de lo espiritual Porque hay mucha gente Que bueno Pues quiere vivir de esto también Dicho claramente Lo espiritual y lo sagrado Es muy humano Ya lo iréis viendo A lo largo de la charla Y tenemos que tocar tierra Porque no podemos ser perfectos La perfección en realidad Es una enfermedad Y hemos venido aquí A equivocarnos Y luego si podemos Corregir algo Pues bien Pero lo primero de todo Es eliminar la culpa Que no se puede Ya os diré Como se hace eso Eliminar el miedo Que tampoco se puede Eliminar el orgullo Son los tres enemigos Pero si se puede Hacerles poco caso El secreto De muchas cosas Está en atender A lo que debemos atender Y desatender Lo que no debemos atender Y tratar de tener Una conciencia plena En el presente No sea que pase Algo interesante Por delante De nuestros ojos Y no lo veamos Porque estamos pensando En el futuro O el pasado Bien Lo primero que os voy a explicar Es que Que es la mente Ahí tenéis Una transparencia Una Espera Vamos a ponerlo aquí En modo presentación A ver si este me obedece Bueno La mente Os lo he puesto sencillito Lo primero es La primera línea Que veis ahí arriba Es el porcentaje De conciencia lúcida Que tenemos Y eso es La cosmovisión La visión Que tenemos Del mundo Que es muy diferente Pues en función De donde Desarrollamos Nuestros papeles El ser humano Ya os lo diré Luego Es tres cosas Un animal Un actor En un teatro Y un ser interior Entonces el actor Pues tiene unos argumentos En función De Del ambiente Donde está Claro Cuando te preguntas Por qué has nacido En Valladolid En vez de en Inglaterra O dentro de tres siglos Pues te das cuenta De que El disco duro Que te han insertado Para que Pienses De una manera Que eso es Esta pequeña mente De aquí arriba Pues depende mucho De donde Has caído Como cuando Cae Un aerolito Entonces Claro La cosciencia Es otra cosa La mente Es Que me han dicho Y la cosciencia Es un salto cuántico En el que dice Si yo que veo Es como Estar así Y de repente Hacer así Esta otra parte Son sueños Fantasía Imaginación Por ahí estaría Pues el inconsciente De Freud Y por ahí estaría Toda esa parte De la psicología Analítica Que bueno Pues Tiene mucho sentido Pero la moderna psicología Se ha dado cuenta De que dado De que en este triangulito Con el que os he Presentado la mente Los últimos datos Que tengo De la Universidad De Nueva York Dicen que tenemos Siete millones De estímulos Por segundo Atención Es muy difícil Intentar saber Todos los porqués Eso de querer saber Todo Y sobre todo En el campo emocional Pues Es bastante difícil Y nos puede hacer Que nos demos Contra las paredes Entonces La estructura De la mente Pues es Esta parte consciente Que no voy a decir Que porcentaje puede ser Porque tampoco interesa La parte esta De la inconsciente La fantasía La imaginación Y el caos Que ya el maestro Ecar En el año 1200 y pico Pues ya lo tituló La sombra Por eso cuando dicen De una persona Que tiene mala sombra Se refieren a esto Porque esto es todo Lo que ocultamos Como actores Pero está ahí Los tres yoes Pues los tres yoes Ya que os presento yo Ya no son El ello, el yo El superyo Que están ahí En uno de estos Otros tres Pero no os voy a complicar La cosa Los tres yoes Que os interesa Para la evolución Personal Son estos El yo autoconcepto La idea que yo tengo De mi mismo El yo del fluir Permanente De la consciencia Lo que hay en mi mente E incluso Si me pica un pie Y este que conoce menos gente El yo observador O yo testigo Porque vivimos En una sociedad superficial Y para conocer El yo observador O yo testigo Pues hay que conectar Con la soledad Y con el silencio Pero no por moda Como se hace ahora mucho En muchos cursos Sino por necesidad De aclaramiento personal Porque igual que cuando Vas a ver un cuadro Tienes que apartarte Un poco de él Porque si no Te das contra el cuadro Para verte un poco A ti mismo Y para ver un poco La realidad El dentro y fuera Hay que apartarse Un poco de uno mismo Y tratar de ver Todo eso Como si no fuéramos Nosotros Para que el ego No intervenga tanto Al vivir Tenemos tres tendencias básicas Esto ya No es la mente Sino la vida Tendencia Al estancamiento Tendencia Al crecimiento E inclinación Al abandono Entonces esto es fácil Caer en esto Porque si os dais cuenta La naturaleza Se basa en el esfuerzo Todo es costoso Vivimos En un universo Que es el universo del dos Esa idea De que está separado Lo bueno y lo malo Es absurda Lo bueno y lo malo Está unido Lo mejor del mundo Tiene algo malo Y lo peor Tiene algo bueno Algo aprendemos De lo peor Como diría un sufí Hay una luz del día Pero hay una luz De la oscuridad Que fijándonos bien Es mucho mayor Entonces Es muy fácil Por la tendencia Del animal humano A la comodidad Que hay que picarle Y como diría Ortega Si no le movilizas Se queda ahí tirado Y se mete en el círculo De confort Y entonces Pues cae en el abandono Para dar un impulso Al crecimiento Pues deberíamos De fomentar la curiosidad Pero no nos educan Para eso Nos educan Para ser productivos Nos educan Para otras cosas Y muchas veces Todo eso Rompe el impulso De curiosidad De investigar De descubrir Pero con límites Porque os acabo de decir Que esto es como Una receta de cocina Tenemos siete millones De estímulos por segundo No podemos Querer saber todo Eso es horroroso Tenemos que saber Utilizar el por qué Y el y qué Yo soy el psicólogo Del olvido y del y qué Porque cantidad de cosas No puedo encontrar el por qué Cuando la gente viene Con la ansiedad Y quiere saber por qué La tiene Es imposible Porque el hemisferio Izquierdo del cerebro Es el lógico Y el derecho Es el emocional Y con la razón No se pueden entender Las emociones Si un día Estáis enamoradas O enamorados Y os preguntáis Por qué O cuánto estáis De enamorados Eso ya no es amor Ya lo habéis estropeado Pero hay que intentar salir Lo que yo te diga No vas a hacer nada No vas a hacer nada Jamás te curarás Tienes que ir al fin del mundo Con tu depresión Te imaginas dos personas Como tú Una que dice que no puedo Y está quejándose Y está quejándose de otra Que se ata algo a la cintura Vivimos en un mundo De apariencia Y por eso vivimos En un mundo De poco conocimiento De mucha información Pero de poco conocimiento Demasiadas personas Con carreras superiores Sin conocimiento Pido perdón Pero es así Con mucha información Lo existente La realidad Podríamos decir Supera los límites De nuestra percepción Y de la socialmente Consensuada El control Sobre la mente Y la vida Es parcial Si aprendiéramos esto ¿Cuánto sufriríamos menos? Lo primero Que tiene que hacer Una persona Es cuánto controlo A mi mujer Cuánto controlo A mi marido Cuánto controlo A mi trabajo Y cuánto no Y cuánto debo controlarlo Que es eso De querer controlar todo La vida es libertad Vivir es sentir Vivir es ampliar Eso de querer controlar todo Es solo miedo No se puede controlar Tanto En un mundo Que es incertidumbre La vida es insegura Puedo estar aquí Y me puedo quedar aquí En un momento Espero que no Porque no me gustaría Me gustaría un susto Pero es así Entonces Tenemos que aprender A vivir en la inseguridad No buscar tanta seguridad Y día a día Y ir estando atentos Para ver por dónde La vida nos va Guiando En vez de querer Guiar nosotros A la vida Nosotros podemos Guiar un poquito Pero luego La vida también Nos va diciendo Rutas Las personas Que nos encontramos Y mil cosas Es básico Trabajar la sencillez Y aceptar La limitación La sencillez No la humildad La humildad Siempre es falsa Es esto De que la gente Muy orgullosa Dice Hay que ser sencillo No Hay que ser humilde Perdón Me he confundido Lo que hay que ser Es sencillo Como es la naturaleza Ser tal cual Estaba a punto Antes de bailar Con el vídeo Pero digo Bueno No vamos a empezar Por ahí Hay que ser sencillos Pero no No seáis nunca Humildes Porque tenemos que tener También nuestra dignidad Humildad Siempre falsa Hay que cambiar Muchos valores Si me da tiempo Os lo iré diciendo La confianza Atención a esto Os he puesto cosas Que la verdad Que he intentado Molestarme un poco En traeros claves De crecimiento personal Porque Porque creo Que pueden ser Los útiles La confianza Es lo único Que tiene el ser humano En la inseguridad ¿Puedo tener un cáncer? Sí Pero confío que no ¿Puedo pasarme Lo mejor del mundo? Sí Y confío que sí De hecho Me está pasando Más de una vez Vale La confianza Nada es seguro Pero todo es posible Si las cosas buenas Digo No es seguro Pero es posible Ya estoy ahí Me estoy haciendo fuerte Y las cosas malas Digo Son posibles Pero no son seguras Para mí Y espero que no me ocurran Claro Te anclas En el mundo invisible ¿Veis lo que es El mundo invisible? El mundo invisible Es anclarse interiormente Contra todas Cosas invisibles Que nos machacan Las chicas Tenéis una bruja Y un hada Invisibles El hada está Casi siempre dormida En casi todas Porque hay que trabajarlo Y los chicos Un ogro Y Harry Potter Y pasa lo mismo Harry Potter También hay que Darle mucha caña Para que Se espabile Porque si no Lo que manda Es el ogro Y la bruja Con el Isidoro Que tienen de ayudante Que es Yo haría esto Pero y si Yo haría lo otro Pero y si Le reconocéis ¿Verdad? La confianza Es lo único Que tenemos Para avanzar En la vida Dar a los demás La confianza Que merezcan Ni más ni menos Atención No se puede dar La confianza A todo el mundo Igual Hoy mismo Antes de venir aquí He tenido un problemín Con una persona Que bueno Tiene mucha confianza Conmigo Pues se ha pasado Un pelín Pues he tenido Que de manera indirecta Decir Oye Que esto no Porque cuando Tenemos que convivir Tenemos también Que ver Cómo tenemos que Reaccionar la confianza A los demás Y quién merece Toda nuestra confianza Y quién no Por qué desconfiamos De lo invisible Empezamos a entrar En materia Por dos razones Fundamentales Que os he puesto ahí Porque la ciencia Solo está interesada En evidencias Pero eso no quiere decir Que no existan Otras realidades Esa es una mala Interpretación De la gente De que Si la ciencia No dice que esto vale Es que no existe Aquí mismo Os pongo Que la energía eléctrica Hace cuatro siglos No existía Pero era real Cuántas energías Hay por ahí Que son reales Y no se reconocen Como existentes Una cosa es Lo que existe Y otra cosa Es lo real Una cosa es Lo que se reconoce Como realidad Y otra La realidad auténtica Que es más amplia El ser humano De hecho Cuando inventa cosas Saca cosas Del mundo De la irrealidad A la realidad Un invento De sacar una cosa De una idea Hacia la realidad Dar la vida ¿No? Porque la mente Es la clave Y luego también Las religiones Pues como han hecho Lo contrario De que la ciencia La ciencia ha dicho Mira esto sí que es real Y esto no Y la religión ha dicho Cómo es Lo invisible O sea Cómo es el cielo Cómo Claro Y la gente Entre que la ciencia Ha dicho Que bueno Que eso no está demostrado Y que Pues ha terminado No creyendo en nada Pero lo invisible Existe Yo no voy a hablar De cielos Ni espíritus Pero voy a hablar De lo invisible Y os vais a dar cuenta Que está en vosotros Y en vosotras Y los beneficios Que vais a tener Si conectáis Con lo invisible Lo estáis haciendo Todos los días Pero no os enteráis Lo vais a ver A lo largo de la charla ¿Qué es lo invisible? Pues mira qué fácil Os lo he puesto Todo lo que se ve Y no puede tocarse Pero se percibe Tú tienes emociones Pues eso es invisible ¿Quién ha visto la tristeza? ¿Quién ha visto el miedo? Se siente Pero no se ve Es invisible Las palabras Con las que me estoy dirigiendo A vosotros Son invisibles La energía ¿Cuántas energías Ahora con estos medios hay? Las ondas de radio Tal ¿Y qué creéis? ¿Que solo hay esas energías? Pues no Yo no quiero presumir de nada Pero si empiezo A hacer así aquí Alguna cosa Os voy a enviar otra energía Lo podéis creer o no Pero es real Y es la única Que existe además La energía Solo hay una Que luego se diversifica En muchas formas Por ejemplo Cuando se habla De los chakras Que algo os diré ahora Pues en esos puntos Del cuerpo Lo único que pasa Que conectan Con la energía Estamos conectados Con la última estrella Del universo Pero Como somos tan De tocar Solo lo que tocamos Lo que vemos Pero sobre todo Lo que tocamos Pues lo invisible Nos cuesta Pero sin embargo Es necesario Para Para sufrir menos Que es el objetivo Básico Con el que Puede mostrarse La inteligencia Sufrir menos Y hacer sufrir menos Yo creo que es Es mi definición De inteligencia ¿Qué utilidad Va a tener Para nosotros Tener en cuenta Lo invisible De lo que Os estoy empezando A hablar Mejorar Las posibilidades De pensamiento Sentimiento Y acción Potenciar El uso De la imaginación Positiva De la imaginación Ha salido todo Desde que empezó El mundo Como cazar Como Defenderse De los dinosaurios Como crear La rueda La máquina de vapor Todo eso Ha salido De la imaginación Pero también Como hacer tortillas De patatas Diferentes No caigáis En el error De que solo Puede ser creativo Los grandes creativos Los grandes músicos Los grandes científicos No Todo el mundo Puede ser creativo Cada día Solo hay que Prestar atención Cambiar las cosas Un poquito Y por lo menos Intentarlo Siempre vamos a hacer Lo que una flecha De un arco Que tiene una trayectoria Que quieres dar allí Y cae aquí Todo esto es Un intento Como dicen los chamanes Los de verdad La vida es solo Un intento No es un logro Estamos obsesionados Con lograr las cosas Fijaros Ya hace mucho tiempo Hice un libro Que no os le quiero vender Éxito y fracaso Como vivirlos Con acierto Y la gente Le compró Porque pensaba Que era Como tener éxito Y no La tesis de ese libro Es Da igual Triunfar Que fracasar Claro Eso sorprendió mucho Porque lo que No da igual Es no intentarlo Eso no da igual Triunfar O fracasar Lo demuestran Los cementerios De momento En esta dimensión Da igual Da igual Los importantes Que se lo creen Que los que sabemos Que no somos importantes En un sentido En otro sí Porque tenemos Que hacer alguna cosa Da igual Triunfar Que fracasar No da igual No intentarlo Con lo cual Todas estas cosas Que os he puesto ahí Lo va a desarrollar El que conectéis Con lo invisible Si yo no hubiera hecho eso A mi edad Que todavía soy un jovencito Porque pienso Vivir 90 años No podría estar aquí Así Puedo estar así Porque ido desarrollando Ojalá hubiera hecho Lo mismo con el cuerpo Pero no es Entre unas cosas Y otras Y lo vago que soy Para ese aspecto Pues no lo echo igual Si no Fijaros Lo que estaríais viendo aquí Pero bueno Uno no puede hacer de todo ¿Eh? ¿Cómo conectar con lo invisible? Vamos entrando en harina ¿Eh? Fijaros que Son cosas sencillas Pero hay que entrenar mucho Es como si os digo Si hacéis así Tenéis músculo Pero ¿Cuántas veces Hay que hacer así? Comprender que observar Y pensar a la vez Es incompatible Si estamos pensando Y nos enroscamos ¿Eh? No podemos observar No podemos darnos cuenta De lo que realmente sentimos Y vivir es más Sentir que hacer Y tampoco podemos observar A los demás Ni convivir Adecuadamente Porque estamos No observando No podemos manejar bien La realidad Si no observamos Y esa es una actividad Invisible Observar Observarse Y ahí están Todas estas cosas Que están Desde Todas las corrientes De sabiduría ancestral Desde los egipcios Desde los padres De la iglesia Desde los zen Desde Todas las culturas Sudamericanas Chamánicas El trabajar La atención plena Ahora se llama My fullness Bueno My fullness es Se ponen nombres nuevos A cosas antiguas Porque también Pues Bueno Hay que atraer a la gente Y ganar dinero Y ponerles otros nombres También Pero es lo mismo A esto se ha añadido Un poco El autocuidado Y la autocompasión Con eso siempre Hay que tener cuidado Porque Con el egoísmo Que hay en el mundo Ya Si nos autocuidamos Solo Y engordamos mucho El ego Pues tampoco Porque Vivimos en una sociedad Muy poco cooperativa Muy individualista Muy poco social Tenemos que saberlo Y además Se está universalizando Estamos perdiendo valores Pero no valen Los antiguos También os lo diré Hay que crear unos nuevos Y también Os diré mi opinión Desde donde creo Que hay que crearles Desde la consciencia De cada uno ¿Cómo prepararse Para utilizar la energía Invisible? Aquí entramos En cosas Que a la gente Le parecen raras Esotéricas Y a algunos Hasta le asustan Pero es que Esto es lo que Os va a dar Otra visión De la realidad Y otra forma De vivir Si lo hacéis bien Primero El perfeccionismo Un enemigo Esto es como Preparación Para ponerse el traje De empezar a meterse En lo invisible Segundo Los errores Hemos venido a equivocarnos No tengáis tanto miedo A los errores Que lo único que dan Es culpa Bueno Pues Hemos venido aquí Para ver los errores Evolucionar Y crecer No para decir Pues me equivoco Y sigo Pero sí Para no darle importancia Y aprender Por eso digo Que los sentimientos De culpa afuera Y luego Las emociones negativas Claro Es que cada cosa De estas Merecería Una conferencia Aparte Porque Se podría extender Todo Pero bueno Que os llevéis una idea Las emociones negativas No se pueden quitar O sea No se puede quitar La ansiedad No se puede quitar La depresión No se puede quitar La inestabilidad emocional No se puede quitar La moderna psicología Del siglo XXI Que es la psicología De aceptación Y compromiso Pues hombre Hay muchas más escuelas Pero va por ahí la cosa Está Dado que la mente Tiene tantos estímulos Y no podemos llegar A entenderla completamente Pues ha optado Por intentar enseñar A la gente A que viva Con sus síntomas Y se reequilibre Con sus síntomas Entonces El miedo Y todas estas cosas Pues se ha visto Que lo que hay que hacer Es habituarse a él La ansiedad Hay que habituarse A ella Y en el momento Que ya no te asusta Tanto Pues entonces La tienes ahí Y no te importa Yo vengo aquí Me entra un poquito De ansiedad Ya veis que estoy temblando ¿No? Pero digo Bueno Pues me van a ver Temblando un poco Pero no pasa nada ¿No? Lo asumo Entonces Eso es lo que hay que hacer Claro La gente que tiene mucha ansiedad Dice No puedo No puede Porque ha tirado La voluntad a la basura Tenemos que intentar Aunque estemos diciendo No puedo No puedo No puedo Hay que intentarlo La vida es un intento Alguna vez Tengo un sillón En la consulta No os estoy diciendo Que vayáis Y le siento A la persona Que dice que no puedo En el suelo Justo al lado del sillón Y le digo A ver ¿Puedes dar un salto Aunque estás súper Uy Voy a decir un taco Aunque estás súper mal Y sentarte en el sillón De un culetazo Y dices Sí Digo Pues sal Y hace así Y da un culetazo Y se sienta en el sillón Digo Eso es lo que tienes que hacer Con tu depresión Y si no puedes Pues el día que no puedes Te conformas Porque yo sé que hay días Que no vas a poder El día que no puedes Te quedas acurrucado ahí Y tienes paciencia Y no te quemas Y no empiezas a pensar Que no me voy a curar nunca Y dices Bueno ¿Y qué pasa? Porque hoy esté mal O una semana O un mes Eso no es nada En una vida Tendré que saber integrar Que este es el universo del dos Y que voy a tener etapas En que voy a estar bien Etapas en que voy a estar mal Y etapas en que voy a estar regular Por eso Psicología de aceptación Y compromiso De aceptación No de resignación La resignación es odiosa Porque es Pase lo que pase No hago nada Pero la aceptación es Lo intento Y si no puedo Pues Me conformo Y en el momento que pueda Vuelvo otra vez ¿De acuerdo? Confiar Confiar Sigo diciendo Confiar Y ahí abajo Os pongo una cosa importante Protegerse de intenciones Manipuladoras de otros Como tenemos que convivir Tenemos que tener cuidado O sea Crecimiento personal Y la ampliación De conciencia Y todas estas cosas Tan bonitas Requieren Pues protegerse Lo aprendes Cuando ya te han hecho Daño Muchas veces Cuando has dado Demasiada Confianza A las personas Y te han traicionado Te han fallado Pero Luego pues Hay que tomar medidas También Y no hay que hacer Generalizar Y ya no dar confianza A nadie Los sentimientos Son como una cebolla La cebolla Tiene un montón de capas ¿No? Y el corazón De la cebolla Es uno Que tiene que ser suficiente Y somos completos Por nosotros mismos Sin nadie Con nuestras alegrías Y nuestras penas No nos hacen falta Ni medias Naranjas Ni nada Eso es otro cuento chino Y luego Las personas Con las que queramos estar Que nuestra alma Quiera estar Nuestro ser interior Está en la capa Inmediatamente Al lado Pero es porque queremos estar No porque las necesitemos Y luego Más personas Y menos sentimiento Y la cebolla por fuera Pues la humanidad Con un sentimiento Más relativo Porque no somos santos Yo por lo menos no Ni tampoco sabio Como ha dicho Ángel Yo solo soy un filósofo Y un psicólogo Que va en busca De aprender algo Los sabios Son otra cosa Que bueno No sé ni si existe Por ahí El buscar la sabiduría Corporal Y un psicólogo Y un psicólogo Y unos sistemas De información Bioquímicos En fin Que lo que damos Son reacciones Y respuestas Pero luego Lo que somos también Unas energías Y alguna de ellas Utiles Y una de las más sutiles Es la energía La energía Más sutil Que tenemos Es la psíquica Porque es la misma Que Las tradiciones De sabiduría Ancestral Pues llamaban Pratna O llamaban Y en fin Eso está ahí Y nos nutrimos A través No solo De la respiración Sino de infinidad De puntos Del cuerpo Por ejemplo La medicina china Todos los puntos Del cuerpo Son chakras Ahora os diré Que hay siete Pero esos son Los básicos Estamos conectados Mira Yo hago así Y estoy conectado A la última estrella O sea No estoy separado De nada Vosotros os creéis Que estáis Separados De mí Pero no Si os empujo así Esto que empujo Que parece vacío No es vacío Yo soy La misma energía Que este vacío A otra frecuencia Y esta mesa Y estamos unidos Somos muy poquito Pero pertenecemos A un gran proyecto Misterioso Que es el universo La idea de Dios No la vemos Podemos creer o no Nos han dicho Cree No creas Cosa de cada uno Yo me voy a esperar A cuando me muera A ver qué pasa Pero El universo Si le vemos Y el universo Hay que rendirse a él El universo Es más grande Que nosotros El universo Es más que nosotros El universo Es más que yo Yo no soy Más que el universo Ese egocentrismo Que tiene el ser humano Nos pierde El universo Es mucho más Y en buena parte Dirige parte de mi mente Parte de mi vida Yo dirijo en parte Os acordáis Controlo en parte Que es eso De querer controlar todo Y si encima No estoy atento Quiero controlar todo Y encima De prisa Y sin paciencia Y sin observar Y sin nada Quiero que esto sea así Vale pues Os doy la mala noticia Que eso es una conciencia infantil Luego os explicaré Que yo conozco Siete conciencias Y la conciencia infantil Es quiero todo Y lo quiero ya Y con esa conciencia Se va a pocos sitios A muy pocos sitios Seguimos ¿Cómo descubrir Y conectar Y utilizar La energía psíquica? ¿Veis que ya He intentado Nada de una cosa teórica Sino ¿Queréis utilizar La energía psíquica? Os voy a decir ¿Cómo? Y os voy a dar Una muestra luego Espero que no os asustéis ¿Vale? Observar Observar Y observarse Para conocer mejor El cuerpo La mente y la vida La clave de la vida Confianza Observación Confianza Observación Ver hasta donde controlo Confianza Observación Que controlo Que no controlo De que puedo hablar De que no debo hablar La gente habla de todo Yo alucino Muchas veces estoy De convidado de piedra En mil sitios Y debo parecer El tonto del grupo Porque Todo el mundo sabe de todo De psicología Ni digamos Psicología Es una pasada Lo que sabe todo El mundo Del comportamiento humano Es increíble Observar Observarse Ver lo que controlo Vais viendo Porque no controlo todo Nunca Controlo todo Ni debo Ni me interesa Controlo Si hay un fuego Pues sí Hay veces Que es muy interesante Controlar Pero hay cosas Porque la vida Tiene que ser libertad Y tiene que ser atención Y lo que me va viniendo Y lo que me dan Y lo que me quieren dar Yo no quiero nada Que no me quieran dar Solo quiero Lo que me quieran dar Yo no quiero Que esté nadie Conmigo Que no quiera estar Solo quiero Que esté Quien quiera Y que yo pueda También Mucho silencio Veo por ahí Asimilar Lo que gusta Lo que es indiferente Y lo que no gusta Y dejarlo inútil En el sentido espiritual Porque lo espiritual Es lo invisible No quiero meterme En si es religioso Si no Si una gran Conciencia Inefable Que llamemos Dios Está detrás Es cosa de cada uno Yo creo Que eso es cosa De cada uno Pero hay un universo Que es un misterio Al que nos han arrojado Como diría Heidegger Y estamos aquí Y nos vamos a ir Y estamos de paso Y somos viajeros Primero fuimos una célula Luego un feto Estamos cambiando Constantemente Luego un niño Yo ya no me acuerdo De mi niño Luego un joven Entonces me acuerdo Porque todavía soy joven Y luego eso Y luego te vas ¿Eh? Claro Entonces Vais viendo Que Lo importante Hay que situarse En que la realidad No es lo que creemos Que es la realidad Y agarrarse a eso Y sufrir Porque Tenemos que dejar cosas O casas O personas Bueno Es que es eso Es que La vida es cambio Permanente Es Pero Pero así Pero claro Si nos agarramos A que todo Tiene que ser Como yo diga Con una conciencia infantil Y encima ya Dame paciencia ya Pues Estamos apañados Ahí no podemos conectar Con lo invisible Ahí necesitamos Hacernos emprendedores Y ganar mucho dinero Y el afán Venga Más 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 Y sentir Como que con eso Estamos protegidos Y somos importantes Con eso Tampoco es importante Lo que pasa Que hay gente Que va A hacerles La rosca Y les va a hacer Creer que lo son Y bueno Pues mira Todos ahí Se lo pasan bien así Pues vale Regular el grado De confianza Y afecto Que damos A cada semejante Pues también Os lo acabo de decir Sustituir Aquí estoy tocando Lo social Porque somos animales Históricos y sociales Una parte nuestra Es animal Somos un poco manada Necesitamos líderes Vivimos en conjunto La otra parte Son los actores Los diferentes papeles Padre Madre Joven Viejo Papeles artificiales Músico Poeta Carpintero Albañil Son roles Y lo importante es Eso otro Invisible Precisamente Que debe dirigir Todo eso Entonces Habría que sustituir La idea consumista El mensaje peor Que recibimos Todos los días En las televisiones Y por ahí es Que vamos a ser Más felices Si tenemos más Mejor Y con afán ¿Os dais cuenta? Si tenemos cada vez Más Mejor Y con afán Vamos a ser más felices Pues no Hay que Hay que cambiar eso Por esta idea Que El único remedio Y os lo digo Despacito Y poéticamente Lo único Que consuela Del sufrimiento Humano Es descubrir La belleza Auténtica De lo auténticamente Bello En el mundo En las personas En los animales Y dentro De nosotros La belleza Es lo único Que existe Como Algo Que palía Es el sufrimiento Lo único Sufrimiento Que No hay que Enroscarse En él Porque El dolor Es inevitable Pero el sufrimiento Es evitable Sufrimiento Es dar vueltas Al dolor Y cuando Estamos muy Doloridos Solo con Mirar La grandeza Del sol Y pensar Que merecería La pena Nacer un segundo Y volver a morir Al segundo Siguiente Por ver el sol Un amanecer Ya no deberíamos Estar tan Sufriendo Tanto Claro Decir esto A personas Que están En las cárceles Que tal Es muy difícil Porque Están en estado De precariedad Y puede que Hasta sea injusto Y hay unos niveles A veces Donde Lo primero Que necesita La gente Es lo elemental Lo básico Y ahí Pues las personas No pueden elevarse En la conciencia Para poder elevarse En la conciencia Lo primero Que tienes Que poder Es sobrevivir Que menos Y por eso Tendríamos todos Desde nuestras Modestas posibilidades Que intentara Hacer un mundo Pues con las palabras Con lo que cada uno Sepa Con corazón No tiene por qué Ser material Con el banco De alimentos Con dar un trabajo A una persona Pues lo que pudiéramos Porque eso es lo que Vamos a sacar De esta vida Lo que sembremos En otras personas Que les hace falta Alguna cosa Que nosotros tenemos Y ellos no Protegerse De quienes Roban la energía Insisto En esta idea Porque Sobre todo Desde el buenismo De Zapatero Para que no nos digan Estos son los buenistas ¿No? No se puede ser tan bueno Hay que ser Lo bueno Que debamos ser Pero no todo lo bueno Que podamos Porque entonces Aparecen muchas personas Que te pueden Hacer daño Y que No te van a beneficiar Hay que intentar también Pues eso Ver un poco Cuanto más metemos A las personas En nuestro corazón En eso que he dicho antes La cebolla Más hay que saber A quién metes ahí Porque Porque ahí vienen Los máximos disgustos De la vida Y en eso Pues hay que Otra vez La atención Observar Por ejemplo Conoces a una persona Pues Pues es mejor Ver cómo es Hasta que luego Ya le entregues Tu alma Y le hables De todo Y tal Porque luego Cuando ya a una persona Le das eso Ya Ya no lo tienes tú De dónde se bebe La energía Pues ahí os pongo Lo que sé La energía Del aura Del aura A ver Del aura Cosas misteriosas El aura Es la luz Que emitimos Y que la emitimos Según el grado De energía Positiva Con la que tengamos Y entonces Bueno Pues hay personas Que son las que tienen Percepción extrasensorial Porque han entrenado Un poco más Su atención consciente Que pueden llegar A ver un poco Pues ese Ese aura Que despide Cada persona A vosotros No os hace falta tanto Sabéis que hay personas Que nada más Que aparecen Saldríais corriendo Y hay personas Que cuando te las encuentras Dirías Quiero que sigas aquí Por favor No te vayas Ven Y se nota Se nota Somos Sismógrafos Las personas Somos Sismógrafos Cuanto más Atenta Está una persona Más Sismógrafo es Y como somos Energía A diferente Frecuencia Porque eso Os lo demostraré Ahora Cuando se hable Brevemente De la física Cuántica Cuántica Que os voy a hablar Un poquito Porque ese es un Adia Pues muy difícil Pues Se nota Se nota Y luego ya Pues claro Si has trabajado Un poco eso Se nota más Yo a pesar Yo a pesar de La garganta Que tengo hoy Luego os voy a hacer una cosa Para que notéis Que yo soy uno Y vosotros sois muchos Y vais a notar Mi energía Pues Pues bueno Pero es porque ya os estoy Medio atontando Claro Ya os tengo Seguimos La imaginación Creativa La imaginación Creativa Es básico Para Para el crecimiento Personal Voy a decir esto Porque hoy mi mujer No ha podido venir Porque tenía un esguince Y porque como me ve Tanto también Yo creo que ya se cansa Un poco Pero Me decía mi mujer Dice Tú amado Con esto No sé yo Cómo terminarás Y yo la decía No te lo vas a creer Pero tengo dos vidas Tengo una Que es esto Que llamamos realidad Y otra Que tengo En la imaginación Y no me hacía ni caso Seguía haciendo Sus cosas Y tal Pero luego decía La decía yo ya Con picardía Y no sé cuál De las dos Es más importante Y ella decía ¿Eh? Y se lo decía De verdad La imaginación Y los sueños Los famosos sueños Que Freud Quiso analizar Son La clave De la evolución Interior Y la clave De De tener una vida Que nadie se imagina Que tienes Cuando te ve Yo bueno Aquí Quien no me conoce Que procuro Todavía Que no me conozca Mucha gente Por aquí Pues soy un jubilado Más Que todavía No lo estoy Y ya está Pero bueno Eso es muy divertido Porque yo tengo Luego hay otra cosa Y claro Pues tengo Mi vida Imaginativa Interior De la que han salido Unas cuantas cosas Trabajad la imaginación Fijaros Incluso en el mundo De la psicología La psicología Empezó Siendo La ciencia Del alma Luego La ciencia De la conciencia Luego La ciencia Del comportamiento Con los conductistas Ahora es la ciencia De lo cognitivo Y el futuro De la psicología Yo me atrevo a decir Si hay aquí Algún profesional Que será La imaginación La psicología Del futuro Trabajará La imaginación De una manera Que todavía No se ha parado A pensar Todo lo que Puede dar de sí La imaginación Los chakras Os les pongo ahí Como curiosidad Para que lo leáis Y también Os pongo abajo Que cada punto De acupuntura O medicina china Es un chakra Y otros Que se desconocen Son puntos De conexión Con esto Que no es vacío Yo aquí Y si lo hago Conscientemente Pues me lleno De la energía Del vacío Y la energía Del vacío Pues es la misma Aquí abajo Como dicen Como decían Los alquimistas Lo que es abajo Es arriba Es decir Lo que hay En el universo Hay en un átomo Entonces La energía Nos une Lo que dicen Los budistas Es real Todo es uno No es una cosa Que se han inventado Estamos unidos Por la energía Por todos los lados Todos entre todos Y entonces ¿Qué nos separa? El ego El ego El creer Y el intentar Como sentirse Pues mucho más Que ese universo ¿Hay que tener Un cierto ego? Sí Primero hay que desarrollar El ego Para ser alguien Para sentirse persona Para saber quién eres Para luego darse cuenta De que hay que rendir el ego Os lo voy a decir En una frase Para ser nadie Primero hay que ser alguien ¿Me entendéis? Primero hay que sentir Que bueno Que soy alguien Que hace algo Para luego rendir el ego Y darse cuenta Que lo importante No soy yo Sino la vida El universo El universo Es más importante Que cualquiera De nosotros Sin embargo Somos parte del universo Somos una parte Del universo Muy importante Y de ahí De ahí Atención a esto Atención De ahí nace La confianza La confianza Nace De que siendo Tan poco Y siendo una parcela Tan minúscula Del universo Fijaros la gente Que ha existido Que existe Y que existirá El universo Nos acompaña Atención De donde nace La confianza De que cuando hago así Detrás de mí El universo Me acompaña Y él sabrá Él sabrá Lo que va a ser de mí Yo solo tengo que poner Atención Corazón Ser interior Él sabrá Me entrego Con confianza Y voy eligiendo Y digo Ah mira Hoy pasa esto Vamos a ver Que hacemos Veis lo que es La energía La percepción Extrasensorial Bueno pues Esto es una cualidad Que tienen Algunas personas Os decía Que desarrollan Pues una percepción Especial Porque han entrenado Mucho la atención Y también Porque tienen ellos Algo especial Tienen un don Lo dudo Cuando yo era pequeñito Un ingeniero Y un médico Que yo vengo De una familia Humildísima Y en unas condiciones Malísimas Pues Un médico Para mí Era un dios Iba a ver A un familiar Mío Que estaba siempre Enfermo Y me parecía Un médico Yo creía Que eso solo Lo podían hacer Los listos Y no os digo Nada Un ingeniero Pues con esto De la percepción Extrasensorial Pasa igual Si no estamos Entrenados Vemos a un atleta Vemos a un trapecista Y nos parece Pero si nos hubiéramos Entrenado Las personas Que se entrenan Tienen acceso A muchas cosas Y dentro De cada uno De nosotros Como dice Bárbara Brennan Que tuve El honor De conocerla En Barcelona Y que tiene Un hospital En Estados Unidos Donde prepara Personas Que ayudan A los médicos Cuando los médicos Ya Dan por perdida A las personas Y les tiene Cinco años En preparación Pues ella cree Que está dentro De cada uno De nosotros Y que no lo desarrollamos Ahí estaría también Esa otra teoría De que alguna persona Pues a lo mejor Pues tiene Necesidad De Como dicen Los budistas Tener más vidas Quizá Si no aprendemos En una Tengamos que aprender En más Es una hipótesis No descartable Porque Ves personas Que parece Que tienen Dos neuronas Y que No quieren Aprender nada Y eso Sorprende ¿No? Entonces Posiblemente Si todos Tenemos que Realizarnos Pues vamos a ver Cómo lo hacemos A lo mejor Una vida Es corta Esta señora Tiene un libro Interesante Entre otros Manos que curan Lo de concentrar La energía En las manos No es nada Difícil Eso Eso Lo hace mucha gente El Reiki Está ahí Pero lo hace mucha gente Que no sabe Cuidado Maestros auténticos De Reiki Hay pocos Porque vienen De una tradición Ancestral Que te lo tienen Que Que enseñar Un maestro Igual que Algunas clases De meditación Hay algunas Meditaciones Que puedes Aprenderlas tú Que es la que Os voy a hacer yo Luego Para que notéis Toda esa energía Pero hay otras Que tiene que Transmitírtelas Un maestro Que Ha tenido Pues su Su trabajo Ahí La intuición Creativa Es fundamental También Para Veis que os doy Las herramientas De acercaros A tener Una sensación Más De De lo que es Nuestra auténtica Capacidad Nuestra auténtica Capacidad Está en lo invisible Cuando me deprimo El libro Que más repaso Es El Principito Porque Porque tiene frases Muy 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 Sabias Y Una de ellas Es lo importante Es lo invisible A la vista Yo estoy Absolutamente De acuerdo Con esa frase Lo importante Es lo que Lo que no se ve Lo Vivimos en un mundo De apariencia Y estamos perdiendo Las esencias El sufrimiento El instrumento Básico Para transformar La realidad Psíquica Os pongo ahí Lo vais leyendo Porque queda Un poquito La integración En la naturaleza Hay personas Que de por sí Porque son Como un bosque Pues ya Tienen un crecimiento Personal Que les viene De fábrica Porque han estado En la naturaleza Nosotros Estamos alejados De nuestro entorno Yo no sé Como he hecho algo Porque he estado Toda la vida En el barrio San Martín Pero bueno Eso ya es otro cantar Deberíamos estar En la naturaleza Y ahí El estar En soledad En la naturaleza Te da conocimiento Te da sabiduría Te da profundidad La física cuántica Bueno Esto simplemente Os lo traigo Porque Ya está muy claro Que todo el universo En el que vivimos Es un universo Vibracional Y que todo es vibración Y que coges un Coges un microscopio electrónico Y le pones aquí En lo más sólido Y es todo agujeros No es nada sólido Es todo vibración Es todo movimiento En diferentes frecuencias ¿Qué técnicas hay Para manejar la energía? Pasivas y activas Respiración Visualización creativa Relajación Meditación Focalización Hipnosis Activas Deporte Yoga Chikun Tai Chi Y otras muchas Importancia de actitudes Y valores Hay dos actitudes Que son básicas Para crecer Sin ellas Un autor Que no ha escrito nada Pero que le han puesto Todos sus sermones Por ahí Que es oso Que os sonará a muchos Dice Lo primero es el valor Y después todo lo demás Sin valor No hacemos nada Y el valor No es no tener miedo Es ponerse el miedo Encima Y tirar para adelante Incluso a veces Hay que ser un poco osados Y al lado De esos dos valores Que yo les considero Princes Pues están estos otros La templanza La compasión Y la prudencia Con los ladrones De energía Insisto mucho en eso Porque Bueno Ya uno es menos joven Y mucha gente Pues Se ha cobrado Muchas cosas Que han tenido Mucho costo Para mí Y para mucha gente Que he conocido Los valores Ni los de siempre Ni los de ahora Ni valen los valores De antes Como dice la gente Estaban muy anticuados Todavía hay familias Con valores muy anticuados Que no se han dado cuenta Que las familias Tienen que tener Un toque Completamente diferente Basado en la libertad Basado En una cierta Sensación De que Estoy contigo Con mi trabajo Y con mi espacio Personal Yo tengo que tener Mi espacio personal Para mí No No tengo que ir A todos juntos Caminando al mismo paso De manera que una personalidad Se anule en otra No, no Yo tengo que estar Con una persona Y tengo que hacer Que crezca En la dirección Que quiere Y si hago así Pues mala suerte No tengo que hacer Que crezca En la dirección Que yo quiera Y esos valores Se encuentran Y se deben trabajar Desde dos fuentes supremas En realidad Vendríamos aquí Únicamente A buscar amor Y creatividad Todo lo demás Que busquemos Nos va a sobrar Buscar lo creativo Y buscar el amor Y darlo Y fomentarlo Es De donde tenemos Que partir Y la libertad No he querido ponerlo Ya tan así Pero la libertad Es fundamental Sin ella No se puede crecer Y eso requiere Un poco de osadía Sigo ¿Qué somos? Pues un animal Un actor Y un ser Interior sutil Os lo decía al principio Hay Como tres grandes brechas Entre lo que quiere el animal Lo que nos pide Y la sociedad Que hagamos como actores Y lo que desea El ser interior Y sutil Equilibrar eso Es muy difícil Requiere mucho trabajo interior Mucho tiempo Y es como una receta De cocina Tenemos que ver Un poco Cómo podemos hacer Para sobrevivir En una sociedad Que no ayuda Para nada A que seamos creativos Y amorosos Tenemos que ver También Cómo el animal Debe estar satisfecho En sus necesidades Y tenemos que ir viendo De tener un poco De sosiego Y no sufrir tanto Conectando con nuestro ser interior Y con ese universo misterioso Al que pertenecemos Entonces Hay algún modo Pues lo estoy diciendo Aplicar osadía Escuchar al ser En soledad Y silencio Orientarse hacia lo nuevo Siempre hay que ir un poco Hacia lo nuevo El corazón humano El corazón humano Va hacia lo nuevo Es como Si tú Te alimentas Y te quedarás con todo Te atascarías Tienes que Coger cosas Digerir Y ir hacia lo nuevo Renovarte Un poco Siempre renovarse un poco Sufrir poco Y hacer sufrir poco Eso es Definición de inteligencia Para mí Sufrir poco Y hacer sufrir poco Y en cualquier circunstancia Esto que pongo ahí abajo Es muy gordo No tenemos amor No encontramos amor No tenemos eso Porque no respondemos al amor Y no estamos atentos Cuando lo encontramos Y digo Responder al amor En cualquier circunstancia Ahí os lo dejo Responder al amor En cualquier circunstancia Esto es una cosa Que me pidió un amigo Y os lo he traído Un psiquiatra Para presentarlo En un congreso Es mi teoría Sobre el ser humano Entonces Bueno Os lo leo Porque no sé si se lee Se lee ahí O mal Os lo leo Mira Son tres cosas La máscara El animal Y el ser interior Y luego dos escaleras Que son correlativos Lo primero Que tiene que aprender Una persona Es sobrevivir Luego Si tiene suerte Y no está trabajando Veinte horas Y va a casa derrotado Y tal Y puede Intentar vivir Es otro nivel Si puede hacer un arte De vivir Es otro nivel Si puede crear Es otro nivel Si puede hacer un arte De crear Es otro nivel Y si puede trascender Para dejar algo ahí Pues es otro nivel Eso se corresponde Con diferentes grados De conciencia Está la conciencia Animal Que hay mucha Como veis En muchos partidos De fútbol De los que no quiero acordarme Porque a veces Me gusta ver alguno Y luego me da vergüenza La conciencia animal La infantil Que ya os he dicho Quiero todo Y lo quiero ya La egocéntrica Que es Lo importante soy yo El mundo no me importa La adulta Que hay de dos clases Adultos manipuladores Y adultos cooperadores La conciencia artística Los artistas Son aquellos seres Que prefieren morir Antes que renunciar A la búsqueda De la belleza Que siempre se oculta Músicos Poetas Escritores Artistas Pero hay muchos artistas Que no han hecho nada de eso Y a lo mejor Es una modista Se puede ser artista De muchas maneras Y un artista Es la persona Que en la fealdad Y la oscuridad del mundo Busca la belleza Y pone su nota de belleza En el mundo Y luego la última Es la conciencia integral Que parte siempre De la sencillez Y que es una conciencia Integradora Que vive en la I En vez de en la O Y que va integrando Va integrando Va integrando Integra lo más que puede No es que integre Todo Ni a todos Y va teniendo Una visión Pues un poco más amplia De no trabajar Solo para su propia existencia Y la de los suyos Sino también Para la existencia De los que vengan Porque la humanidad No evoluciona En una corta vida De una persona Aunque viva cien años La humanidad evoluciona Con dos pasos para atrás Uno para adelante Y evoluciona en siglos Somos muy brutos Todavía Pero menos Que hace Muchos siglos Y la esperanza Es que Gracias a la evolución De algunas conciencias Seamos En próximas generaciones Algo menos brutos Más generosos Menos posesivos En el amor Somos super posesivos Por ejemplo Pero claro Ya dicen los ingleses No sé si son los escoceses Que la parte más sensible Del ser humano Es el bolsillo O sea Que no es solo en el amor ¿Sabes? Seguimos La música He querido traerla aquí Porque tenéis que saber esto Que La antigua sabiduría Decía esto Que os he puesto ahí Que cada persona Venía al mundo Con un sonido Secreto Que a lo largo de su vida Tenía que saber encontrar Y que con eso Conseguiría Un crecimiento Sanador Y esto de la música Que me lo voy a tener Que leer aquí Porque ahí no se va a ver Y con eso voy a terminar Pues entre eso Y la física cuántica Pues vais a ver Que vais a tener que escuchar Mucha música Porque Es un sedante para el alma Y es una de las artes mayores De la vida Física cuántica y música No sé si lo leéis ahí Pero os lo leo yo Los trabajos de Sten Georgi Y Herbert Frohlis Ambos premios Nobel Y recientemente De Fritz Albert Pott Sobre la biología De la luz Y la biocomunicación Electromagnética Intercelular Han demostrado Que la célula Nucleada Por mediación De la configuración Espacial Y vibratoria De su ADN Es capaz De captar Almacenar Y emitir Información Es decir Orden La anedentropía Eso no os lo voy a explicar Sobre el ambiente Armonía Regis Dutel Físico de la Fundación Luis de Broccoli Profesor de física cuántica En la Universidad de Medicina De Potier Autor de El hombre superluminoso Dice que el único método Que se aproxima A la medicina Del siglo XXI Dice el único método Bueno En eso no estoy tan de acuerdo Pero es un gran método Es la música vibracional Porque toca a la vez El cuerpo electromagnético Y la conciencia La música multidimensional Restablece la anedentropía La armonía Una fuerza de información Que organiza Las estructuras Y las funciones De los sistemas vivientes Participando De la biocomunicación Intercelular Os voy a dar Un poquito más De noticia De esto Y ya me quedan Dos transparencias Para darle el toque científico Que debe tener esto Y no como cuando se dicen Cosas que no están Apoyadas en nada Música holística Y beneficios En el organismo Por contacto directo Entre la música Y la persona Que la recibe Puede restablecerse La unidad De la conciencia Por desbloqueo De los nudos emocionales Y de lo que podríamos Llamar Quistes vibratorios Del parasimpático Por resonancia Con la música multidimensional Se puede observar Un efecto disipado Del fenómeno Que se comunica De célula en célula Entre sistemas Conesos Se llega de este modo Al reequilibrio De los potenciales Eléctricos A lo largo De los meridianos De acupuntura El efecto Puede ser físico Psíquico Y holístico El fenómeno Que se origina En la percepción celular De las vibraciones Se traduce De alguna manera En sensaciones Cada vez más precisas Que corresponden A una toma De conciencia global De uno mismo El profesor Dutail Prosigue explicando Que hay en principio Un efecto de autodiagnóstico Seguido de un efecto Terapéutico Ya que ponen En evidencia Los traumatismos Y correcciones Que la conciencia Produce En este nivel En este nivel de conciencia El tiempo No existe El pasado Se superpone Al presente El cuerpo Multidimensional Se extiende Al pasado Y al futuro De nuestro holograma Hay multitud Hay multitud De puntos De puntos Neurológicos De vórteces Energéticos Los puntos Que os he dicho De medicina china Que conectan Entre sí Los diferentes niveles Vibratorios Que corresponden A diferentes fases De los cuerpos Multidimensionales Fotónico Tachiónico Los médicos Que practican La medicina energética Han descubierto Algunos de estos puntos Y se comportan De manera aleatoria Porque no hacen Intervenir La conciencia Del paciente Y por lo tanto La fuente De la disfunción Del cuerpo No se tiene En consideración Esto lo he tomado De Alex Bid Que ya lo escribía En marzo Del 94 Y os recomiendo Un libro De un físico cuántico Fred Alan Wall Que es el yoga Del viaje en el tiempo Y es un libro Extraordinario De cómo con la conciencia Podemos hacer cosas Casi imposibles Y la última transparencia Que os voy a poner Es esta Que la leéis Si queréis Y luego os voy a hacer Una pequeña meditación Y si no os he cansado mucho Pues estoy abierto Al diálogo Que podáis querer Porque hoy He venido sin prisa Lo cual es muy raro En mí Porque mi hermano El que tengo Me dice Que cuando me muera Va a poner en la tumba El hombre Que siempre se marchaba Pero hoy No me voy a marchar Me voy a quedar Los beneficios De conectar Con lo invisible Induce a tener presencia Saber ser Y estar En cada situación Proporciona Aceptación Huye de la resignación La resignación Es odiosa Lo diga quien lo diga Potencia la ilusión Y la esperanza Sin ilusión No se puede vivir Yo también soy El psicólogo De la ilusión Psicólogo Epopea Lo posible Lo pequeño Y lo agradable Estilo opuesto A nuestra sociedad Que busca Lo imposible A lo grande Y con un estilo Desagradable Y encima Lo busca En el futuro La felicidad No está en el futuro Está aquí Y ahora La felicidad Está siempre Aquí y ahora No está en el futuro En el futuro Veremos A ver que hay Proporciona Armonía Y equilibrio Interior Fortalece Y mejora La preparación Para la vida Prepara Para mejorar La confianza En un mundo Cuya cualidad Básica Es la impermanencia Desarrolla La capacidad De dar Y recibir Afecto Prepara Resistir Mejor Y sobre todo Lo concluyo En esto Ayuda a convertirse En un artesano Artista Podemos ser Artesanos Artistas De nuestra propia Evolución Bueno Espero no haberos Cansado mucho Voy a haceros Una breve prueba De que la energía Nada de espiritual Ni de nada Sino Esta que hay aquí Es una realidad Palpada ¿Vale? A ver Vamos a llamar A la energía Que nos venga Concentrándonos Un poquito Simplemente Cerráis un poco Los ojos Por favor Quien no quiera hacerlo Que no lo haga ¿Eh? Porque sustos No Cerráis los ojos Cuando yo Os diga Empezáis a escuchar Los sonidos Que se escuchen aquí Que son poquitos Pero intentadlo Hay uno básico Por ahí Aparte de mi voz Puedo hacer algunos Los sonidos Si os vais alejando De vosotros De vuestro cuerpo De vuestra mente Os alejáis Os alejáis Os alejáis Os alejáis Sonidos Ahora Pensad En lo más bonito Que hayáis visto Nunca En una puesta Del sol En el mar En la montaña La imagen más bonita Que tengáis De algún sitio Que os haya impresionado Especialmente Pero seguid escuchando Los sonidos A la vez Seguid escuchando Los sonidos A la vez Por ahí no puedo bajar Porque suena eso Pues mira Seguid escuchando Los sonidos Vale Vale A ver Si va a poder Más que yo ¿No? Seguid escuchando Los sonidos Y La imagen Más maravillosa Que hayáis tenido Nunca De algún sitio Y ahí Quietecitas Quietecitos Os apartáis De De eso Que creéis Que sois Os apartáis De eso Que creéis Que sois Sois mucho Más amplios Sois una energía Os apartáis Os apartáis Y vais a empezar A notar Los sonidos Esos de la calle También Los sonidos Y la imagen A ver Entrenad la atención En eso Por favor La imagen Los sonidos Y ahora ya Voy a entrar Yo en acción No intentéis Explicaros Pues como Pero vais a empezar A tener ganas De reír Vais a empezar A estar contentos Vais a empezar A tener ganas De reír Y bueno Pues en principio Os va a salir Alguna sonrisa A unos les va a costar Más que a otros Pero vais a tener ganas De reír Y cuando tengáis Y cuando tengáis Muchas ganas Quien tenga ganas Pues que se ría Que se ría Podéis reíros Podéis reíros Por favor ¿Cuánto hace Que no reís? Vamos Ya veis que Bueno Por lo menos Tienes ganas De reír Mi energía Así que os está dando Y eso que estaba Antes todo muy serio Podéis reíros Pero es que ahora Quiero que os ríáis Vamos Y que os ríáis Mucho Venga Pero que hacéis A ver ¿Dónde está la res? Por favor Eso A ver ¿Qué pasa aquí? Silencio Silencio Ahora vais a notar La energía Ahora es cuando Vais a notar La energía Ya os he descolocado Un poquito Ahora vais a notar Vais a notar Esto no lo contáis Esto no ha pasado Vais a notar Un calorcito Justo 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 Donde termina El pecho Y empieza El estómago Un calorcito Un calorcito Ahí Que gira 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 Os le estoy induciendo Un calorcito Os envuelve Ya os ha envuelto Los pies a la cabeza Ya os ha envuelto Ya os ha envuelto Ya estáis ahí Como cuando erais un feto Ahí Cuidadosamente metidos Ahí En ese capullo De energía Estáis ahí envueltos Y bueno Y bueno Sois muchos Pero estáis ahí envueltos Descansad ahí Estáis muy cansados Por favor Descansad ahí Con esa energía No seáis tontos Descansad ahí En esa energía Que estáis demasiado Cansados De todo Descansad Notad ese movimiento Ahí En el pleso solar Ahí donde termina El pecho Y descansad Descansad Por favor Os merecéis Un descanso Sosiego 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 Hay quietecitos Como buenos niños Que sois Dentro de cada persona Hay un niño Una madre Y un padre Y un adulto Pero ahora estáis con el niño Tranquilos Descansad No pasa nada Todo está bien Tranquilos No hay prisa Dentro de un poquito Os diré algo Y os vendréis Con esa sensación De risa De descanso Os vendréis Un poco felices Porque la felicidad Está aquí Ahora Pero ahora Quietecitos Bueno Hay que empezar a trabajar Cuanto cuente Tres Uno Dos Lo siento Lo siento Pero os tengo que sacar De ahí Adelante Vamos Aplausos Aplausos ¿Alguien se atreve A la primera pregunta Si no pregunta Nadie no da Va a ser terrible Para mí A ver Hola ¿Cuál es la palabra ¿Cuál es la estrella del sol? Yo no lo sé Pero estás conectado Con lo visible Lo invisible O sea La palabra infinito Es una tontería Estás conectado Con todo Con el todo Y has dicho Y has dicho También Al principio Uy Lo que he dicho Que lo importante Es intentar Sí No lograr Efectivamente Pero como siempre Siempre queremos lograr Yo si no logro algo Me siento frustrada Sí Y yo soy Un frustrado permanente Muchas veces ¿Y qué pasa? Yo antes sufría muchísimo Cuando me frustraba Que antes Cuando No conseguía algo Y me sentía frustrada Pues que sufría muchísimo Y ahora no Claro Es que Sufrimos mucho Porque Nos planteamos Que ¿Por qué no conseguimos Las cosas? Y bueno Pues Conseguir cosas Es intentar conseguir cosas Pero no siempre Se puede Y luego también Deberíamos de ver Dónde ponemos Los objetivos Qué expectativas Tenemos Imagínate Si te da a ti Ahora Por querer ser astronauta O sea A lo mejor Está un poco difícil ¿No? Bueno Ya lo último Porque tengo aquí dos hojas Has hablado también Que hay que quitarse El miedo La culpa Y el orgullo No he dicho ¿Yo ahora te puedo mirar O puedo mirar A esta otra persona? Sí En cuanto al miedo Yo leía Hace mucho tiempo ¿Has entendido eso? Porque has preguntado Creo que sí Has preguntado muy deprisa Creo que sí Mira En el mundo visible Yo puedo optar Por mirarte a ti O si no quiero atenderte Miro para otro lado Pero en el mundo invisible Aprender a hacer eso Es muy difícil Cuando en el mundo invisible Tienes el miedo O la culpa O la tristeza No ves nada No Pero es porque lo miras Porque lo atiendes Sí Pero el miedo Entendéis Ella Ella no me está entendiendo Bueno ¿Entendéis? Yo no sé Si te estoy entendiendo No Es que estoy pensando Que en cuanto al miedo Hace muchos años Leí En las enseñanzas De don Juan Que decía Los cuatro enemigos No sé qué del hombre El primero era el miedo Y que para quitarte el miedo Aunque estés muerto de miedo Aunque estés Muertecito Que no Que vayas para adelante A lo que quieras conseguir Que vayas para adelante Y pases del miedo Y entonces el miedo se aleja Yo lo comprobaba Y eso creo que eso es verdad Sí, pero claro Eso es lo mismo Que te estaba diciendo yo Que te le pones encima Y vas al fin del mundo Con tu ansiedad Ya está ¿Por qué decías que no te he entendido? Hombre, porque pensaba que estabas hablando Y no atendiendo No es que estabas pensando en esto Claro, porque estabas pensando ya en lo siguiente Y es lo que no hay que hacer Bueno Hay que pensar En lo que hay que pensar No en lo siguiente Y en cuanto al orgullo Ya lo último En cuanto al orgullo Y ya lo último Sí A mí eso Me impide muchas cosas El orgullo Y Y creo que está relacionado Con la sencillez ¿No? El no tener orgullo A veces lo mejor Es hacer otra pregunta ¿Tú qué crees? Lo tendré que pensar Vale, vale En salón Bueno pues Pero no dejéis de preguntar No tenéis más que preguntar Es miedo Hay que evitarle Sí, es Mira por aquí Ángel Es miedo escénico Este Este es miedo escénico Hola, buenas tardes Buenas tardes Quería preguntarte Que describieras Lo que son los Los que nos quitan la energía No sé exactamente Si lo decían de esa manera Pero que es O cómo los podemos identificar Los ladrones de energía Eso es Pues Simplemente Vuelvo al único instrumento Que tenemos La atención Y el cómo te sientes Con determinadas Hay tres cosas Que con el tiempo Son las únicas Que te interesan Cuando vas Siendo Más joven Momentos Lugares Y personas Lo diría al revés Personas Lugares Y momentos Los lugares Son importantísimos Porque al final Vamos a estar solos Con lugares Lugares interiores Y exteriores Entonces Darse cuenta De qué rincones De ti mismo También son ladrones De energía Porque estamos hablando De ¿No? Y luego también Pues Ver un poco Cómo te sientes En lugares Que no sabes por qué Pero te sientes Muy mal Y otros Que te sientes Pleno Y con las personas Pues Lo mejor de todo Es observarlas Y no hablar mucho Y escucharlas Y luego ya Cuando las vas conociendo Pues Pero sobre todo Es Qué sientes Con las personas Pero claro Ahí sí Me extiendo Un poquito En contestarte Porque Si no te atreves A explorar Nuevas personas Por miedo Precisamente A que te descoloquen O te Pues entonces Tampoco vas O sea Tampoco vas A encontrar Tesoros Había un gran psicólogo Que se llamaba Albert Bandura Que decía Que Lo que más alegría Puede dar A la vida De una persona Son los encuentros Afortunados Y fortuitos Es una frase De Albert Bandura Y claro Estamos muy encerrados En nosotros mismos No estamos atentos Tenemos mucho miedo Somos muy posesivos Entonces Por una parte Eso es malo Pero por otra También Es como una receta De cocina Es que el equilibrio Es difícil Tú en una comida Echas mucha sal Pues la estropeas Si echas poca Pues también Entonces No sé Que contestaría Sí La atención Y ver un poco Cómo se comportan En el tiempo Las personas Si responden A tus necesidades Si ves que no Que no Compartís mucho Y sobre todo Las intenciones Que eso es lo peligroso Porque el ser humano Es un actor Y sobre todo En las relaciones íntimas Hay mucha gente Que sobreactúa Demasiada gente Hoy día Que le encanta Seducir Nada más Y cuando le das El alma Pues resulta Que ya no le interesa Ya quiere otro alma Y claro Eso hace mucho daño Con eso sobre todo Hay que tener cuidado Sí Buenas tardes Cuando habla usted Amador De la música holística Nos podría decir Un poco Qué clase de música Es la música holística Si hay algún autor Determinado Que usted Conozca Hay una Hay una música Multidimensional Que solo Con que la pongas En internet Está ahí Es de una autora Francesa Pero vamos La música clásica En general Es Y luego también Mucha música moderna ¿No? En realidad Te contestaría Diciendo Que cualquier música Que encienda tu alma Te puede servir ¿Sabes? Pero vamos Hay músicas Que se han estudiado Con neurólogos Por ejemplo Yo no sé En qué año Hice aquí Un congreso En la facultad De filosofía Que se tituló Creatividad Cerebro Y música Y vinieron Músicos Vinieron Neurólogos Vinieron Gente creativa Y la verdad Pues que Era un placer Y entonces Hicieron muchos Experimentos Por ejemplo En ese congreso Hubo unos talleres De Monjes Zen Que trajeron Una música Y a la vez Se les hicieron Electroencefalogramas Y se vio Como cambiaban Las ondas Del cerebro Pero vamos En general La música Que tú notas Que te proporciona Armonía Hay algunas Que están más Certificadas Como la leche Que hay unas Más certificadas Que otras Y una de ellas Es la música Multidimensional Que también está Un poco de moda Pero esto es todo Un panorama Mucho más amplio Mucho más amplio ¿Alguna pregunta más? Pero no os quedéis Con preguntas A no ser que Queréis iros Sí, buenas tardes Gracias por la charla Y quería Recordar Lo que comentaste Al principio Sobre lo positrónico Si nos podías Sobre Sí Bueno Lo positrónico Es Que Que la casualidad No existe ¿No? Que las coincidencias Como esto De que hay Una ponente Que se llama Como yo Amada Y yo amado Pues es una coincidencia Que tendrá Algún sentido Que se podría Hasta investigar Pero no sé Si merece la pena O sea La casualidad No existe Creemos que sí Pero llamamos casual A lo que no entendemos Entonces El universo En ese sentido Pues Hay quienes pensamos No yo Sino gente Mucho más preparada Que Que tiene su armonía Y su sentido Incluso las catástrofes Naturales ¿No? Y claro Un poco también En la vida Intentar descubrir El sentido Que puede tener Lo que nos ocurre Y tomárselo Como aprendizajes A veces Es muy difícil Porque si te están Dando una paliza Tomártelo Como un aprendizaje Es difícil Pero Pero bueno Todo puede tener sentido Y no se puede negar Que todo puede tener sentido Porque si no Lo que pasa Es que Nos hemos hecho Tan incrédulos De todo Que no vemos Lo invisible Y rompemos La magia De la vida La vida Tiene magia Pero la vida Tiene magia Si realmente Sabes buscarla Si no sabes Buscar la magia Pues esto Es solo agua Pero el agua Es mágico El agua Es mágico Claro Hay que ver ¿Por qué es El agua Mágico? Bueno Me llamáis Para otra conferencia ¿Por qué El agua Es mágico? Hola ¿Por dónde estamos? Ah Buenas Aquí Buenas tardes Pues He querido entender Que lugares De ti mismo Pueden robarte La energía ¿Puedo explicar un poquito? Sí De hecho Eso es así Cada vez que nos obsesionamos Y no identificamos Las obsesiones Como Como algo Que es menos que yo Una obsesión Es menos que yo Yo A ver Me has hecho una pregunta Un poco difícil Y te la trato de contestar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Milagros No será por casualidad No será por casualidad Que te llames Milagros Mira Pues Mira La verdad Que Que la mente Como no tenemos Como no tenemos Ninguna cultura Sobre la mente Igual que hay una cultura Desde el colegio Sobre el cuerpo Porque el cuerpo Te dicen Que bueno Tienes unas nociones ¿No? Corazón Pulmones Sangre Pero de la mente Te dicen El cerebro Y entonces Si no tienes Una preparación especial O no te has molestado No tienes una noción Sobre Que es tu mente Entonces Tu mente Es muchas cosas Es imágenes Es memoria Son aprendizajes Es voluntad Es atención Entonces Cuando tu mente Empieza a funcionar Si tú no la manejas Un poco Pues tu mente Te maneja a ti Por ejemplo La atención Pues la atención Es como un foco Que tú tienes Que saber poner Intentarlo Porque yo soy psicólogo Y a veces Soy una catástrofe No creáis Que yo hago todo bien Para nada Fortunadamente Soy una catástrofe A veces soy estupendo Y a veces Catastrófico Y no me importa Además Entonces La atención Es un foco Y lo bueno Es que tú pudieras Enfocar con ese foco Donde tú quisieras Pero para eso Tenías que tener Un entrenamiento En atención Consciente En el presente Y cuando te viniera Un enrosque Una cosa Que de repente Dices Ay va Mañana Que va a pasar Que me va a pasar En el trabajo Tal, tal, tal Tendrías que decir Ah Eso no lo atiendo Eso no lo hago caso Porque mañana Cuando vaya al trabajo Ya veremos Y utilizarías La fuerza De tu atención Entrenada Para intentar Que eso No te torturara Y si podía Más que tu voluntad Y tu atención Pues entonces Intentarías Ver si podías Hacer algo Para mañana O tal Pero en principio Manejar la mente Implica saber Que lo más potente Que tenemos En la mente No es el pensamiento Ni las emociones Eso es lo que nos enrosca El pensamiento A veces Es un estorbo Para vivir Y las emociones Si no conectamos Con las que son auténticas Y tenemos que dar vida Si son malas emociones Pues también nos enroscan Si son buenas no Los pensamientos también Si son creativos No Pero lo que tiene que dirigir Todo eso El jefe de todo eso Es la atención Y la atención interior Te estoy ya contestando Porque era una pregunta difícil Pues tiene que hacer Que veamos Que atendamos dentro Por eso Es tan importante Conectar con el mundo invisible Para ver Con mi atención A qué atiendo De mi interior Y a qué no atiendo No sé si he contestado Y eso es Los rincones interiores ¿No? Es decir Este enrosque De esta parte de mi mente No la atiendo No la atiendo Porque cuando no atiendes Tiende a extinguirse Y cuando lo das Muchas vueltas Porque crees que pensando Vas a encontrar la solución Tiende a crecer Y a agobiarte más Bueno Esto es un poco más difícil De explicar Pero lo he intentado Vamos Vamos con la última pregunta Ya lo siento Te preocupes Hola Buenas tardes Lo primero Darles las gracias Por los buenos consejos Que nos ha dado Pero yo veo Que cuando hay una crisis De ansiedad Y dice que La voluntad Es lo que puede Curar esa ansiedad Hay veces que esa voluntad En ese momento Tú no la tienes ¿Quieres que te provoque Una crisis de ansiedad? Y te digo Cómo lo tienes que hacer Es una broma No Te digo Mira Cuando tienes una crisis De ansiedad Tienes que tener Estrategias De control De la ansiedad ¿No? Tienes que aprender Cómo manejar Esa ansiedad Cuando te desborda Si te desborda Del todo Y ya no puedes Hacer nada Pues mira Tienes que aguantarte O tomar una pastilla O tal Pero si tú Aprendes estrategias De control De la ansiedad Pues es mucho Más difícil Que te dé Una crisis de ansiedad Entonces Un ataque de ansiedad Tiene Tres estadios Pre O Prodomos Que dices Yo cada vez que entro En el corte inglés Me da Cada vez que subo En avión Cada vez que voy De un túnel Cada vez que voy A ver a mi jefe Esos son los Prodromos ¿No? Luego Estoy en el avión Veo a mi jefe Estoy en el corte inglés Y después del ataque O sea Antes Ataque La estrategia Es diferente Si tú Has entrenado Tu mente Y tienes Una voluntad Y una atención Entrenada Previamente Cuando empiezas Ya me daba Preparar otra vez El jefe Pues dices Venga no Ya veremos A ver mañana Qué pasa A ver qué digo Y tal Y ya interpones Ahí tu voluntad Y tu atención No tiene por qué Volverme a pasar El ataque No tengo por qué Volver a marearme En el corte inglés No tiene por qué Ocurrir Empiezo a debatir Con mi fuerza mental Con mi atención Y mi voluntad Que es mi fuerza Eso En pleno ataque Me da el ataque Y digo No pienses No pienses Fuera Tranquilo Tranquilo Esto es solo ansiedad Si te mueres Te mueres Pero no tengas miedo Tranquilo Quieto Quieto Y respira Eso es lo que enseño yo Eso ya es de consulta Y luego Cuando ha pasado Que te quedas agotada Como tú Muy bien sabrás Si te ocurre Pues tienes que hacer Como que no estás agotado Tienes que hacer Como bueno Igual que si un día Estás sin dormir una semana Pues la gente ¿Qué hace? Llevo sin dormir una semana No Hay que decir Yo puedo estar perfectamente Sin dormir una semana O durmiendo poco Y hoy tengo que hacer Un día normal Como si hubiera dormido Me tengo que olvidar O sea Daros cuenta De que os he dicho Que soy un psicólogo Del olvido Me tengo que olvidar No puedo empezar A recordar Es que lo que hago Es avivar Digo Como no he dormido ¿Cómo voy a estar bien? Estoy todo el día Claro Si es que no veas Pues claro Pues le estás diciendo A tu mente Que no vas a estar bien Pero si dices Hoy me tengo que tomar Tres cafés Y no pasa nada Por haber dormido Yo te aseguro Porque yo a veces Soy insomnio Y no me importa Algunos de mis libros Se han escrito En noches de insomnio Pues no pasa nada Luego al día siguiente He estado ahí Diciendo pues nada Y luego recuperas el sueño Duermes a lo mejor Cada tres días Pero no te tienes Que asustar Porque detrás de todo Lo que está Es el miedo A ver si me pasa algo A ver si me vuelvo loco A ver si Pues si qué Si te vuelves loco Mira Si te vuelves loco Y no te das cuenta Y si te das cuenta Si te das cuenta Pues dices Voy a ver si estoy Un poco más cuerdo Y ya está Si el enemigo Número uno Es el miedo En el momento Que tú no dejas Que el miedo Te acogote Pues ya está Las cosas van diferentes Pero El miedo además Le cultivamos entre todos Y la angustia Estas madres Y estas hijas Que de una a otra Se contagian La angustia Y no sabes Quien tiene más De las dos Y se pone una mala Y se pone la otra Pero Dios Esto qué es La angustia Cada uno Tiene que digerir La suya Cada persona Tiene que digerir Su propia angustia Tiene que diluirla Tiene que digerirla Tiene que aprender Algún modo De que vea Que eso No le va a hacer explotar Sino Le va a hacer explotar El miedo Lo que te hace poner mal Es el miedo A estar mal Atención Ya que me pregunta esto No estar mal Lo que te pone mal Lo que te Lo voy a decir En otra frase Me viene una persona Y me dice Estoy súper triste Y digo Pues estupendo Dice Pero si yo he venido aquí A que no Estar triste Digo Pues has ido A un sitio equivocado Cuando toca estar triste Toca estar triste Y entonces ¿Qué hago? Muy sencillo No te desesperes Por estar triste O sea Lo que no hay que ir Es a los límites O sea Tenemos que evitar Estoy triste Pues si puedo Lo evito Pero si no puedo Pues oye Y la familia Todo el tiempo animando No animéis A las personas Que están tristes Porque es como Porque es como si a mí Me animáis A ver si tengo Más pelo Hombre Ya tengo yo Bastante Con tener poco Pues si encima Me decís Yo creo que un poco Más de pelo Amado Te venía Hombre Pues a una persona triste Le dices Que no puedes estar así No Le fastidiáis Él ya sabe O ella Que no debería estar así Le tienes que decir No te preocupes Por estar triste No pasa nada Es un estado Más de la vida No te quedes En la tristeza Eso sí Intenta salir De la tristeza Pero es como Esos que andan Por ahí Algunas veces Riendose Todo el día Y se ríen Como una cosa tonta Con una copa en la mano Ahí a carcajadas Y tal Pues eso es muy patológico Eso es muy patológico Estarán ahí Fenomenal Riendose Pero vamos Es una tontuna Impresionante ¿Creerán que están Muy bien así Huyendo de la tristeza? Pues no La tristeza A veces hay que vivirla Y no pasa nada Hay que vivir La vida es un baile Toca esta música Esta otra Esta Esta Y bueno Yo creo que ya Nos He hecho lo que he podido Gracias Aplausos 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 Ahora que Ahora que ya lo habéis oído Discutimos Lo de la sabiduría Que él dice que no Pero yo digo que sí Pero bueno Ahí lo habéis tenido vosotros Bueno aquí finalizamos La primera conferencia De las cuartas jornadas Despierta Espero que hayáis aprendido Y disfrutado tanto como yo Ya sabéis que ahora Va a estar ahí enfrente En la cafetería del Cubi Amado Ramírez va a estar firmando libros De sus últimas obras Es autor ya de 26 libros Vamos a tener los últimos a la venta Con los sugerentes títulos 30 recetas para la vida Psicología del crecimiento interior Reivindicación del alma Este que tengo aquí Jornadas despierta Despertaos Y autoestima para principiantes Un auténtico regalo Para vosotros Y para poderle compartir También allí va a estar situada La urna Que os he comentado Para la aportación voluntaria Consciente Y en el atril Que hay en aquella puerta A la salida Está el número de cuenta bancaria Por si queréis colaborar Con este proyecto Ya conocéis Que la próxima cita Pues no hay que irse muy lejos Mañana Mañana a las 7 de la tarde Va a estar aquí Frances Prince Que me ha sonado un mensaje Al móvil de él Veré a ver qué es Filólogo y escritor Una persona con mucho que contar Estuvo en una comunidad De orientación espiritual 12 años Y ha entrevistado A figuras internacionales Del crecimiento espiritual Y de la conciencia Y lo ha reflejado en un libro Que es el que viene a presentar aquí Y vamos a acabar Con el epitafio de siempre Pero yo creo que es muy bonito ¿No? Ahora solo queda Que seáis portadores De lo que aquí se ha contado Que compartáis la luz Lo pongáis en práctica Y lo extendáis comentándolo Porque en eso Consiste el despertar de conciencia En adquirir conocimiento Y sabiduría En interiorizar En amarnos a nosotros mismos Y a los demás Y en denunciar Y pasar a la acción Ante la injusticia Y la mentira De esta manera Lograremos Que el amor La luz Y la verdad Se expandan Y entre todos Intentaremos al menos Conseguir un mundo mejor Muchas gracias Por vuestra asistencia Tonteando con la libertad Con cada movimiento Pasos libres por la ciudad Creando el universo Pasos libres por el terreno Virgen de la vida Creando el universo No tengas miedo y sé fuerte No tengas miedo y sé fuerte Es hora de que despierte Tonteando con la libertad Tonteando con la libertad Con cada movimiento, pasos libres por la ciudad, creando el universo. Pasos libres por el terreno virgen de la vida, creando el universo. Pasos libres por la ciudad, creando el universo. Pasos libres por la ciudad, creando el universo.